Durante el año del 2022 fueron 10 las colonias que se pudieron municipalizar y ahora se tiene un segundo paquete de 17 colonias, donde al menos 8 podrían recibir este distintivo. De ahí que las características de cada una se presentan a las áreas correspondientes, una de ellas, importante, si existe o no, desarrollador inmobiliario, para que las direcciones de Jumapa, Desarrollo Urbano y Desarrollo Social, intervengan para cumplir el proceso. De ahí el valor que estas colonias también cuenten con un comité de colonos para sociabilizar las acciones, explicó Fátima González Reina, regidora y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Celaya. Bueno, realizamos una mesa de trabajo, ahora sí que desde que llegamos acá en la regidoría uno de los temas más importantes que hemos considerado es el tema de las municipalizaciones, de los fraccionamientos. Ahorita en un primer bloque salieron los primeros 10 fraccionamientos, en este segundo momento estamos analizando 17 fraccionamientos más, pero bueno, ya las características de cada uno son muy diversas. La próxima semana tendremos una siguiente mesa de trabajo donde ya empezaremos a tomar decisiones para la recepción de los fraccionamientos que se encuentran en condiciones o que las condiciones que les falten sean mínimas y que podamos solventar junto con los comités de colonos esta situación. El próximo paquete de colonias que podrían municipalizarse serían... El Campanario, Santa Lucía, Villas de San Gabriel, Moradas de Silva, Camino Real, Entorno Residencial, Villa de los Naranjos, Praderas de Santa Lucía, Real de Arboledas, Puerto Real, Campo Azul, Villas del Guera y Privadas del Pedregal. Pero la regidora González Reina reconoció que algunas de estas colonias no son aptas de municipalización porque están en un régimen de condominio. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.